Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En el vídeo de hoy vamos a empezar una nueva serie de vídeos que voy a ir haciendo en el canal. No sé, creo que subiré pues un vídeo a la semana de esta serie, que la verdad es que no he sido demasiado creativo porque le he puesto de título Conociendo proyectos blockchain. Básicamente, en esta serie de vídeos lo que quiero es hablaros de proyectos blockchain que sean un poco diferentes a lo que suele ser habitual, de hecho proyectos que sean bastante desconocidos y que a lo mejor no encajan del todo con el contenido propiamente dicho del canal, porque sabéis que más o menos solemos hablar de los proyectos en los que estoy invertido, comentamos noticias sobre ellos y bueno, un poquito más, pero realmente tampoco tenemos un amplio espectro de proyectos blockchain. Entonces yo creo que la verdad para poder ser buenos inversores en criptomonedas lo más importante es conocer bien el mundillo en el que nos estamos moviendo y creo que una buena forma de hacerlo es conocer un poquito proyectos blockchain que sean más disruptivos y que nos permitan conocer aplicaciones concretas, aplicaciones prácticas de lo que es la blockchain, que como sabéis pues es una tecnología que cada vez es más importante y al margen de que pueda o no, bueno de hecho sí, de que pueda estar ligada a las criptomonedas, realmente tiene muchísimas más utilidades. Y en concreto, para empezar con esta serie, en el vídeo de hoy vamos a hablar del proyecto de Audius que básicamente es una especie de Spotify, pero sobre la blockchain. Como sabéis, a mí me gusta empezar mis vídeos echando un vistazo a la página de CoinMarketCap de cada proyecto porque la verdad nos permite de un simple vistazo pues conocer bastante contexto sobre cada proyecto. Aquí la tengo ya preparada, si buscamos este proyecto que podéis ver ahora mismo por pantalla se llama Audius y su token se llama Audio. Entramos y bueno, lo primero que llama nuestra atención es que ahora mismo ocupa la posición número 114 en cuanto a capitalización de mercado, es decir, está relativamente cerca de entrar a ese top 100. Podemos ver también como ahora mismo tiene 165.000 watchlist, es decir, podemos aquí concluir que hay bastantes inversores que le tienen ahí echado un poco el ojo porque la verdad es que si buscáis proyectos que estén a nivel de capitalización de mercado por encima de este, la gran mayoría de ellos aparecen en menos watchlist. Entonces, bueno, podemos concluir que la verdad es que a pesar de ser un proyecto relativamente pequeño pues sí que ha despertado algo de interés. En cuanto a su capitalización de mercado podemos ver que es de 615 millones de dólares y su cotización, si hacemos clic aquí podemos ver como ha sido un poquito, bueno, tortuosa, ¿no? Ha tenido bastantes fluctuaciones. Esto se debe principalmente a que a lo largo de los últimos meses, podéis ver como empezó aquí a cotizar en 2020, pues a lo largo de los últimos meses han ido saliendo algunas noticias bastante positivas como por ejemplo una que decía que está colaborando con TikTok en el desarrollo de una tecnología referente a todo esto y que permitía, bueno, a los artistas y a los músicos pues poner sus canciones que estaban en audios a través de TikTok, pues esto por supuesto fue una noticia muy positiva para los inversores y para su token y por tanto subió. Pero la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta que sus máximos históricos están por encima de 4 dólares y que ahora mismo cotiza por 1.19 dólares la verdad es que sí que podemos decir que está en un punto bastante castigado. Y ya por último, que siempre que subo vídeos de proyectos un poquito diferentes me lo preguntáis, si os metéis en CoinMarketCap y hacéis clic aquí donde pone Market os van a salir los exchanges en los que podéis encontrar estos proyectos que la verdad es una pregunta que me soléis hacer y yo recomiendo buscarlo de esta forma porque es muy sencillo, ¿no? Entonces podemos ver como está en Binance, está en FTX, está en KuCoin, está en algunos decks como Uniswap. O sea que la verdad, ya está disponible en la gran mayoría de los exchanges. Bien, dicho todo esto, ya podemos pasar a analizar exactamente en qué consiste este proyecto. La verdad es que literalmente Audius aspira a ser una copia de Spotify. Sí, sí, tal cual, o sea, una copia. Puede que implemente a lo mejor alguna funcionalidad extra, pero básicamente es una copia. Es una página en la que se pueden escuchar canciones de igual forma a Spotify. También tiene su sección de trending, de explorar, bueno, de las típicas que suelen tener las aplicaciones de este estilo. Entonces ahora os estaréis preguntando realmente si ya tenemos un Spotify para qué queremos un Audius. Bueno, deciros que más o menos entre el 10 y el 15% de lo que pagamos los usuarios mensualmente por nuestra cuota de Spotify es un dinero que va dirigido a los artistas que han puesto su música, sus canciones en la plataforma. Todo el resto se lo quedan intermediarios, se lo queda Spotify, se lo quedarán, bueno, productoras o quien sea, ¿no? Al final, pues todos los intermediarios de la cadena. Y esto es justo lo que quiere solucionar Audius. Audius básicamente lo que quiere es ofrecer a los artistas una especie de membresía que podrán configurar ellos como quieran, es decir, pueden hacer que sea gratis, pueden hacer que cueste 5 dólares al mes, que cueste 10 dólares al mes, que cueste lo que sea. Y de esta forma ofrecérsela directamente a sus usuarios, a sus clientes, bueno, clientes o oyentes, ¿no? Al final los usuarios de su plataforma, de forma que al final cada uno pueda escoger, escuchar qué artistas quiere escuchar y a quienes quiere pagar, y que ese dinero prácticamente íntegro vaya a los artistas. Y no que sea, pues, una economía un poquito tan abusiva como es la de Spotify o como las de plataformas como Apple Music y demás. Es decir, quiere poner en el foco a los artistas y mejorar la relación que estos mismos tienen con sus fans. Bien, para que veáis que no miento cuando digo que esta página es literalmente una copia de Spotify, aquí la tenéis, y básicamente, pues, aquí os salen un montón de canciones, las podéis escuchar aquí, podéis darle a explorar y buscar, bueno, un montón de canciones en base a Chill, Intense, bueno, podéis ver que realmente es una aplicación bastante parecida a lo que es Spotify. Imagino que más de uno os habréis dado cuenta que realmente una gran parte del potencial y del éxito futuro que puede llegar a tener esta página está en el hecho de que puedan llegar a atraer a grandes músicos y grandes artistas. O sea, si al final aquí no se mete nadie, pues, obviamente, tampoco habrá grandes fans o grandes usuarios que quieran pagar por este tipo de servicios. Entonces, aquí os tengo preparada la página de donde salen los artistas de esta página. Yo, la verdad, es que no tengo mucha cultura musical, o sea, que he tenido que buscar algo, pero, bueno, por ejemplo, he visto que Zed, ahora mismo en Instagram, tiene, justo te lo estoy apuntando, 7 millones de seguidores y, por ejemplo, Skrillex, que imagino que también lo conoceréis muchos, tiene 9.6 millones de seguidores. O sea, que algunos de los que salen aquí ya sí que son artistas bastante reconocidos, lo cual, bueno, es un buen punto de partida. Obviamente, están en una etapa bastante inicial y esto tiene que ir creciendo poco a poco, mes a mes ir atrayendo a más a más usuarios y esto, al final, va a ir creciendo el ecosistema. La parte positiva de todo esto es que realmente no hay que crear nada. O sea, la música ya está creada y únicamente son los artistas los que tienen que dar el paso de subirla aquí. Pero realmente, bueno, no hay que hacer grandes cosas ni hay que desarrollar tampoco nuevas canciones ni nada, porque las que ya tienen las pueden poner directamente aquí. Para poner un poquito en contexto el punto en el que se encuentra ahora mismo este proyecto, tenéis esta página, que es la propia página oficial y que nos muestra algunas estadísticas. Yo donde me quiero centrar es en este número. Podéis ver que ha tenido en el último mes más de 5 millones de usuarios distintos, usuarios únicos. Para que os hagáis una idea, más o menos Spotify ronda en torno a los 350 millones, o sea, unas 70 y algo veces más que lo que es este proyecto. Pero bueno, realmente es obvio que Spotify es la número uno y que el resto de proyectos entre los que pueden estar proyectos de grandes empresas como Google, como Apple y demás, pues están mucho más abajo. Pero bueno, esto puede ser positivo porque al final supone que realmente proyectos como audios tienen bastante potencial todavía de poder crecer. Es decir, pueden, por ejemplo, aspirar a duplicar el número de usuarios mensuales y aún así estarían muy, muy por debajo de lo que es Spotify. O sea, que realmente, bueno, tienen bastante cancha para poder seguir creciendo. Bien, y por último, antes de pasar ya con las conclusiones y el motivo por el cual os he hablado de este proyecto en el vídeo de hoy, quiero mencionar brevemente algunos aspectos sobre los tokenomics, es decir, sobre la economía del token de este proyecto que ya hemos dicho que se llama Audio, ¿no? Bueno, podemos bajar aquí por supuesto todas estas páginas os las habré dejado, perdón, en la descripción. Y bueno, aquí en la primera línea ya nos dice que el token Audio permite pues la seguridad de la red, es decir, se puede stackear para formar parte de ese proof of stake que es el método de consenso que tiene este proyecto. también permite acceder a ventajas exclusivas y por supuesto como suele ser habitual en este tipo de proyectos también es necesario, es decir, tienes que tener estos tokens para poder participar de las decisiones de gobernanza de la comunidad. Y un poquito más abajo por aquí podéis ver, a ver que no lo quiero tomar con mi cámara, perfecto, vamos a ver el bueno, el Circulating Supply con el tiempo, es decir, cómo va a ser esa liberación de tokens y bueno, realmente no es excesivamente agresiva, ¿no? Podemos ver aquí como por ejemplo llega hasta julio de 2026, ahora mismo estaríamos por aquí más o menos, ¿no? Aquí justo en enero de 2022, la verdad es que más o menos sí que se van a duplicar el número de tokens en cuestión de 6 años, pero bueno, es verdad que hay proyectos que la liberación es mucho más lenta, pero también es verdad que hay proyectos en los que la liberación es mucho más agresiva, o sea, sí que se espera bastante liberación, pero bueno, realmente, como digo, tampoco es el proyecto con una liberación más rápida de todos los que hemos analizado. Bien, llegados a este punto voy a hacer una breve conclusión al vídeo y al proyecto que os he comentado. Básicamente, yo os quiero hablar de este tipo de proyectos no para que invirtáis en ellos, de hecho, pues sabéis que yo nunca hago recomendaciones de inversión, de hecho, mismamente yo no estoy invertido en este proyecto y no creo, al menos a corto o medio plazo, que esté invertido en él porque, bueno, me parece que es una idea interesante, pero se me ocurren bastantes proyectos más en los que prefiero destinar mi dinero. Pero sí que quiero que empecéis a familiarizaros con otro tipo de aplicaciones de la blockchain porque, joven, siempre analizamos proyectos que son blockchains que realmente permiten ejecutar un ecosistema de finanzas descentralizadas, o sea, en cuantos de los inteligentes, bueno, los típicos proyectos que hacemos siempre y que podemos etiquetar en esa categoría de Ethereum Killers, pero la verdad es que podemos encontrar muchísimos proyectos blockchain muy interesantes. Este, que podríamos decir que es una copia de Spotify, también cita, que es uno que comentaremos en el canal, es una especie de una copia de Steam, también hay proyectos relacionados con la cadena de suministros, con el sector médico, como aquel que os comenté que se llama Mediblock, o sea, la verdad es que hay muchos proyectos y yo creo que un inversor formado tiene que conocerlos, no para invertir en ellos, sino para al final saber en qué mundo está operando, ¿no? Qué otras alternativas y en qué consiste realmente esto de la tecnología blockchain, así que por ello, pues, un día a la semana vamos a dedicar un pequeño vídeo como el de día de hoy para analizar proyectos que en mi opinión sean interesantes, proyectos distintos a lo que suele ser habitual encontrar cuando analizamos criptomonedas y analizamos proyectos, así que creo que es una propuesta de valor bastante interesante, bueno, al final es un vídeo extra que tenéis en el canal y que creo que puede seros al menos de utilidad para que vayáis adquiriendo conocimientos. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia o lo que sea, me la podéis dejar en los comentarios y por supuesto que os contestaré a la mayor prevedad posible. También, si os ha gustado el vídeo, como digo siempre, me podéis dejar un like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro y también os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir noticias, información, actualidad, análisis, bueno, un montón de cosas que te pueden ser de utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.